¿Qué pasa, amigos? Bienvenidos de nuevo a Rome 2 Total Wars, campaña con Ponto, y estamos aquí a punto de entrar en... bueno, entrar en guerra, ¿no? De atacar Tanais y también de atacar Olvia. ¿Cuál primero? Mmm, no sé cuál. Vamos a tomar primero Olvia. No, no, vamos a la difícil primero. Olvia cae fácil. Vamos a la difícil. Venga, va, coge. Ah, pues no llego. Pues no llego, ¿eh? Joder, pues nada. Atacamos Olvia primero. Allá vamos. Vamos a luchar. Y hay que ir remodelando otra vez los ejércitos, porque ya las facciones que llevan caballería ya no... ya no quedan. Así que... Eh, de primera sabrá que quitar la caballería de Ciudadanos. Eso... vamos. Segurísimo. Tengo que reorganizar también la provincia de Bósforo, porque no sé cómo la voy a poner, ¿eh? No lo sé. Sí. Sí. Vale. Ponte aquí. No sé ocultar. Joder, qué asco. ¿Hola? Vale, pues nada. No. No. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Y esto dónde están? Aquí. ¿Hola? Que no se ocultan. Bueno, pues nada. Va. Vais a pillar. No tengo arqueos, o sea que... Eh, vosotros... Uy, no. Entrar por ahí. Vale. Bah, no tienen mucha cosa, ¿eh? Uy, está tosiendo. Está constipado. Yo también un poco, ¿eh? Toma y nistone. Va muy bien. No sé quién ha sido, pero... Míralos, parecen pitufos, tío. A ver. Oye, ¿en serio? Joder. Epa. Epa. Este es un buen día para vivir. Y asegúrate de que los enemigos se mueren. ¡Eso es un enemigo! ¡Eso es un enemigo! ¡No se preocupen con ellos! ¡No hay nada más! ¡No se preocupen con ellos! ¡No se preocupen con los enemigos! Vale. ¡Vais a pillar! Zuna se pone de nuestro lado en la batalla. Vamos, vamos, vamos. Ir entrando. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Guau, guau, guau! Entra saco. ¡Vamos a ver esta batalla! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos a ver la puta misma animación para todos. ¡Cuando luchan con lanzas es un asco verlos, eh! Te lo digo. ¡Míralo! ¡Otra animación igual! ¡Toma! ¡Esa ha molado más! ¡Vamos a enviar a la caballería! ¡Salir! ¡Vamos a verlo así! Ahí va la caballería. ¡Pum! Lo estoy llevando ya ahora, eh. ¡Cómo mola! No puedo moverlos ¿Por qué? A ver Uy, perdonad Como mola, tío Esto de mover las unidades así, está guay Hola, luchar, hombre, luchar Están aquí mirándose Vale Finalizar batalla Ha estado guay, un poquito así De batalla Viéndolo en primera fila Mola, ¿eh? He tenido muchas bajas, demasiadas Pero, bueno, es igual Las tropas de caballería son excedentes Para los ataques por los flancos Pueden moverse rápidamente alrededor de la formación enemiga Y atacar los flancos o la retaguardia Aunque un adversario inteligente estará preparado Aunque un adversario inteligente estará preparado para ello Bueno, bueno, bueno Tú no has visto las IAs del multiplayer Ocupar, está claro He recuperado lo que es mío Perfecto Te, 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 te Vale Queda Tanais Que no puedo atacar todavía Así que vamos a quedarnos aquí en solo No, 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 ¿qué cojones? Vamos a ir a punto Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Y esto Vamos a subir esto Vamos a subir esto Sí, vamos a subir Y lo voy a dejar así por el momento Espérate, esto lo voy a cambiar Más dos orden público No Más dos, no No Joder Render riqueza por la industria Que cago en la puta Pero no tengo para el comercio A ver, un momento, ¿eh? Pues no tengo, tío, para el comercio No sé No sé De momento voy a dejar esto Es lo que más me interesa por el momento A ver, ¿esto qué es? Gracia y Capadocio, vale Samosata Vale Hace esto Y pasamos turno Yeah, biches Espera, ponte así Vamos Eh Vale Esa batalla ha sido, vamos La risa ¿Por qué no me he puesto serio? He ido a saco, ¿eh? Y estaba mirando las de esto que sí, ¿no? Los aniquilos sin perder un solo hombre Bueno, no, hubiera perdido bastantes Porque tienen arqueros y esos arqueros El general creo que era Podía utilizar flechas pesadas Pero bueno, aún así Los soplitas se comen las flechas como quieren Pero hoy la he perdido unidad, ¿eh? Sí o sí A ver Joder Lo que le cuesta, ¿eh? Los drangianos estos Me dan miedo, ¿eh? No te voy a atacar, estás a tapar por culo En serio Pues nada, os voy a tener que aniquilar otra vez Hola, encima con la... Vale, guay Claro, no tengo ni... No sé ganar con la guarnición Vaya tela Qué pesados Población infeliz Intento de sabotaje Vale Eh, este Vamos a poner esto Y atacamos Tannay, señores Vamos a lucharla Hostia Ah, buah Encima vienen en bar... Buah, esta... Esta está... Esta está jeje Evita cargar con tu caballería Contra estacas de madera Ya que el peso y la velocidad Bla, bla, bla Matará tu caballería Los valientes benefician más a su país Que los mejores y más hábiles oradores Plauto, dramaturgo romano Ponme un plauto De macarrones Chiste fácil, eh Vale, a ver Seriedad, por favor Seriedad No Aquí Va, esto va a ser... Toma pan y moja, ¿sabes? No, eso no... Eso no está bien dicho No, no, no Uy, va Esto va a estar chupado Eso sí Mezclo conceptos aquí Me levantas peso, eh Me fui a dormir espeso Y me levantas peso Joder Vale, veamos Iré preparando la nueva campaña Yo creo que... Ahora que voy en vacaciones No tengo mucho que hacer Quiero... Hacer una especial navidad No sé bien bien cómo lo voy a hacer Pero estoy... Estoy pensando No sé si al final lo haré O no lo haré A ver, yo creo que sí Porque tengo bastantes ideas Entonces alguna saldrá Pero si no, pues no Ya no... A ver Que yo creo que sí Pero no lo sé Entonces no puedo afirmarlo Pero todavía no sé qué voy a hacer Tengo pensado Algo así como... Eh... Jugar algún juego Eh... De los cuales tengo mucho cariño Que ya diré cuál es Es uno bastante guay Eh... Que jugaba yo con mis amigos Cuando tenía 14, 13 años Eh... Jugábamos casi todas las navidades Eh... Cuando teníamos vacaciones Porque con 13 años Bueno, pues... Eh... Teníamos clase Y después de clase Pues nos íbamos a jugar a fútbol ¿No? Eso está clarísimo Pues... En invierno Cuando salíamos a jugar a fútbol La verdad que el campo Estaba congelado Además donde vivía yo Había... Se ponía escarcha Mmm... A ver, cómo decirlo No escarcha Sino... Bueno, agüilla de esa, ¿no? Y te resbalabas Te pegabas unas hostias Que no veas Eso era imposible de jugar Me acuerdo una vez que jugamos Y yo acabé con el pie destrozado Me pego una hostia Que no veas Por lo tanto En invierno Cuando llegan las vacaciones De invierno No tenemos nada que hacer Por las tardes Ni por la mañana Ni por las tardes Ni nunca, ¿no? Bueno, no, sí, sí Porque... Es lo que me ha pasado ahora Los profesores yo no sé Que entenderán por... Eh... Vacaciones De verdad, ¿eh? Os lo digo No sé qué cojones Entienden por vacaciones Un día se lo explicaré Le diré que vacaciones Es no hacer nada Hacer el puto vago, tío No me pongas de ver Si me pones 800.000 páginas Hijo de mi vida Bueno, en mi caso Trabajos Tengo un montón de trabajos Digo, joder Si es que hago más en casa Que en clase ¿Cómo se come eso? Bueno, en fin Pues yo por las mañanas Por ejemplo Hacía deberes, etc Ah, sí Qué cosas Y luego, pues Por la tarde Nos íbamos a un cibercafé Que había allí en el pueblo Y íbamos a jugar a fuego Al ordenador O sea, a fuego Ya que nos habíamos Hacerlo en casa Pues nos íbamos allí Y jugamos a un juego Que ya veréis cuál es Yo creo que sí que lo haré Pues haré eso Con un directo De preguntas y respuestas Así que Ya sabéis Vais a pillar Así que más o menos Eso es lo que quiero hacer Pero no sé cómo hacerlo La verdad Ni cómo anunciarlo Y tal No sé Tengo pensado en bastantes cosas Bueno, ya lo he dicho ¿No? Pero quiero que Este A ver si hago yo Un especial de esos En directo Quiero que La mayor parte De los suscriptores Estén Si no Ya me contarás ¿Sabes? ¡Epa! Bueno, es igual Van a pillar Giraos Vamos a hacer doble carga Toma Pim, pam, pum ¿Cuántos? Hostia Pues han quedado tela A ver ¿Qué cojones? Al ataque Ya está Venga, hasta luego ¡Hala! ¡Hala! Vale Unidos ¡Hala! ¡Hala! Esto... Uy, 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 uy Eso es no, eso es no ¡PÉs! ¡έλos a todos Últimosos ¡Los纷izalo! Están atacando a nuestro general Oye, me cago en Lucha aquí Y tú aquí Ya, es tú lo que ha durado ¿Qué cojones? Hostias Vale Vale, a ver Vosotros A por estos Hola Pringados Pues adiós a los destinos reales Ya está, ya hemos acabado con ellos Vine, vi y vencí Julio César, general Y estáista, romano A ver Ocupar Eso de la sangre, tío Es la hostia A ver Buah, es que mirad la dinero que gano, eh Joder La hostia No tengo ni idea de lo que voy a hacer Tengo ni fruta Hace esto, va Es que no sé, no sé qué hacer Vale, ya está Hola Y este pedazo de ejército Vale, pasamos turno Hola, no, que va Joder A ver, a ver, a ver, a ver Aquí Para Para un momento Veamos Con calma Aquí Hace esto Aquí Hace esto No, espérate Vamos a hacer Esto Hostia Voy a hacer esto Y esto Vale, listo Y ahora No me sobra, ¿no? Para No Ah, pues sí Vamos Ay Ya tenemos Tenemos de todo Ya O sea Tenemos un territorio enorme Enorme Ya tenemos el Bósforo Bithinia No ¿Cómo es? Bósforos Ed No sé qué Ed Bithinia, creo Entonces Págame más Joder Toma No quiere que los aniquile Es que mi poder Ahora mismo Es Joder Es sublime A ver Ahora tenemos que organizar Todo Madre mía Esto es lo que más odio Puedo organizar un montón De cosas Ejércitos Ciudades A ver A ver Pues no Cancelo No quiero Alianza defensiva Son muy débiles Seguramente Los ataque algún fuerte Y no quiero meterme en guerra Contra los fuertes Al menos No por el momento No hay que probar Joder Y me atacan aquí Ah, va 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 Vais a pillar Va, 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 va Vamos a pegar Con Esto Venga, va Bye, bye Bye, bye Encima que hay que que le pague No tienes fe Vale, veamos A ver A ver Espérate Primero estoy con Ponto A ver Primero estoy con Ponto Y luego ya A ver Menos 4 orden público Por miseria 160 de riqueza Más 12 de los ingresos Vale Voy a subir esto Voy a subir esto Voy a ir subiendo Esto también Nos va a dar más dinero También Vale ¿Veis? Esto iría muy bien También Vale Vale Vale, Ponto Mejorada Eh, Armenia ¿Cómo va Armenia aquí? Vale Tengo Esto hecho Quedaría un turno Para eso Vale Pasamos otro turno Ya Soloka Vale Ahora hay que organizar esto Vamos a ver Tracia Voy a ver Tracia Deja de ver Eh, veamos Tracia Tracia va a ser militar Está más claro que la agua Vale Tracia va a ser militar Y Ponto Ponto y Caspia A ver Porque tenemos dos Tenemos Soloka Por un lado Que es ir a cena Olvíais a mandar Y luego tenemos esto Por otro lado Vale Esto Vale Vale Ya sé como lo voy a hacer Vale Perfecto Vale Entonces Eh Deja de hacer esto Deja de hacer esto Y vamos a hacer esto Lo voy a derribar todo No quiero estos templos Vale Voy a hacer esto Esto lo voy a cambiar También Vale Voy a subir esto Esto lo voy a cambiar Por esto Vale Perfecto Vale Esto va a ser militar Entonces Esto Será esto Esto Vamos a cambiarlo Por esto Vale Pues nada Vamos a hacerlo Vamos a pasar turno Y nada Lo vamos a dejar aquí Chicos Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Y nada En el siguiente turno Pues ya Iremos organizando Un poquito Lo que vienen siendo Las provincias Luego pasaré A los ejércitos O sin caso Intentaré hacer Los dos En paralelo Así Tardaremos menos Pero no creo Porque no tengo tanto dinero Así que nada Chicos Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Y joder Que pesadilla Contra quién A la cosia Qué joder Buah Está tomando por culo Vale Acepto No Cancelo Bueno chicos A ver Ahora sí A ver si me dejan Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Like A ver si es así Nos vemos en el siguiente capítulo De Romenos Todo al World Campaña con Ponto Hasta otra Chao